Música Desde Expo Salud, Medicina y Salud Pública continúa llevándote la mejor información que se relaciona a salud. Y en esta oportunidad le doy la más cordial bienvenida a la doctora Esther Torres, ella es gastroenteróloga. Vamos a conversar sobre Crohn's y colitis ulcerosa. Bienvenida doctora. Gracias, gracias por la oportunidad que siempre la aprecio mucho. Doctora, cuando hablamos de las enfermedades Crohn's y colitis ulcerosa, ¿pueden ser confundidas? ¿Se trata de lo mismo? ¿Cómo las podemos diferenciar? Excelente pregunta. Son dos enfermedades diferentes que a veces sí se confunden, que son parte del espectro de enfermedades inflamatorias intestinales. Las dos principales son la colitis ulcerosa, que como dice el nombre, solamente envuelve el colon, el intestino grueso. Y la enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier parte, desde la boca hasta el ano y el área alrededor, o el área perianal. Y por eso hay una diferencia grande entre las dos. ¿Cómo se puede reconocer la colitis ulcerosa? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? ¿Los síntomas son similares o difieren? Los síntomas pueden y usualmente difieren. La colitis ulcerosa, como es una inflamación solamente del colon, y hay unas ulceritas, como es el nombre, unas ulceritas pequeñas en esta capa que cubre el intestino. El síntoma más común es diarrea con sangre, evacuaciones frecuentes, un deseo de ir al baño a menudo, eso se llama pujo, ¿verdad? Lo llamo pujo, lo tenemos en medicina. Mucosidad y algo de dolor abdominal. El paciente con enfermedad de Crohn, aunque puede tener diarrea y puede tener sangrado, el síntoma que los diferencia mucho es el dolor abdominal. Es un paciente con cuadros de dolor a través del tiempo, semanas, puede ser intermitente. Frecuentemente pueden tener diarreas también, pero no necesariamente. Dejan de comer, porque cuando comen les da dolor, pierden peso. Eso es un cuadro un poquito más generalizado desde el punto de vista gastrointestinal que el otro. Doctora, ¿cómo se puede llegar al diagnóstico? ¿Cuáles son esos signos, esos síntomas de alerta? O quizás que, bueno, vamos a cambiar la palabra alerta porque a veces asusta. Esos síntomas que nos pueden decir que es el momento de acudir a un especialista porque se puede estar tratando, bien sea de colitis ulcerosa o de Crohn's. Hay algunos síntomas que cuando se presentan siempre deben llevar a uno a un especialista. En particular, sangrado rectal. Nunca es normal, nunca es algo que se debe dejar pasar. Y no solamente es un síntoma que puede ser manifestación de enfermedades inflamatorias intestinales, puede ser manifestación de cáncer en el colon, de pólipo. Así que este es un síntoma que siempre debe llevar a la persona al médico. Fuera de eso, los otros síntomas que hablamos, hablamos de diarrea, hablamos de dolor abdominal, usualmente el momento de ir al especialista es cuando los síntomas persisten. Porque a todos nos puede caer algo mal, nos intoxicamos con una comida, con una bacteria, tuvimos unos síntomas por dos o tres días. Estos síntomas se nos quitaron, nos sentimos bien de nuevo. Bueno, pues fue algo transitorio. Y quizás pues un médico primario nos puede ayudar a llevar esta parte inicial, ¿verdad? Y resolverla. Cuando esto no se resuelve, hay que averiguar por qué. ¿Por qué me duele la barriga tan a menudo? ¿Por qué tengo diarrea tan a menudo? ¿Por qué estoy perdiendo peso? Todo eso nos debe llevar a buscar ayuda especializada. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Yo digo que la enfermedad inflamatoria intestinal hay que demostrarla, hay que verla. O sea, cuando es en el colon, la manera de diagnosticarla es a través de una colonoscopía. Así que miramos el intestino, vemos la inflamación, vemos la ulcerita, le sacamos biopsias que las mandamos al patólogo para que nos confirme que son compatibles con lo que estamos sospechando, ¿verdad? Sea colitis ulcerosa o sea enfermedad de Crohn del colon. Cuando no tenemos enfermedad en el colon y con el colonoscopio entramos a la parte final del intestino delgado, eso se llama el ilión, y tampoco vimos nada ahí porque es el sitio más común de Crohn. Y lo podemos diagnosticar ahí. Entonces tenemos que ir a los estudios de imágenes de intestino delgado. Y si nos llama algún síntoma la atención, también una endoscopía superior, o sea, ver el estómago, el duodeno, porque podemos encontrar Crohn en esas áreas. Usamos mucho las imágenes de cuerpo como son la tomografía computarizada y la resonancia magnética con unas técnicas particulares para resaltar bien el intestino delgado. Y con eso podemos visualizar una enfermedad a la cual no llegamos con el endoscopio. Así que combinamos estos métodos diagnósticos. Una vez que se llega al diagnóstico, ¿y los tratamientos? ¿Los tratamientos varían? Una vez que se empiezan a aplicar estos tratamientos, ¿dan un resultado? El paciente empieza a ver mejoría, tanto para la enfermedad de Crohn como a colitis ulcerosa. Los tratamientos varían, aunque la gama de medicamentos y las clases de medicamentos son las mismas. Pero el tratamiento varía. Primero, dependiendo de la extensión de la enfermedad. Si tú tienes colitis ulcerosa solamente en el recto o la parte más bajita, pues no es el mismo tratamiento que si tú tienes todo el colon enfermo. Si tú tienes enfermedad de Crohn, lo mismo, dependiendo de dónde la tengas. Hay algunas medicinas que van más directamente a algunas áreas. Los tratamientos empiezan con lo que se llama antiinflamatorios que trabajan a nivel local. Medicamentos sencillos que se toman por boca, en enemas, en supositorios. Que a través de estar en contacto con este intestino inflamado, pues baja la inflamación. Una vez el paciente progresa a una enfermedad de moderada severa, ya estos medicamentos no son suficientes para enfermedad leve. Entonces pasamos a medicamentos que van a trabajar sobre el sistema inmune y las células y moléculas inflamatorias, que son los que dan el proceso. Y estos medicamentos empiezan por la cortisona, que es una medicina que se usa para muchísimas cosas, porque es probablemente el antiinflamatorio más potente que existe y rápido. Y esto se puede usar y se usa en las dos enfermedades. No es un medicamento para tratamiento a largo plazo, es para, como llamamos, desrescate. Tenemos también entonces los medicamentos que modulan el funcionamiento del sistema inmune, que se han usado para trasplantes, antes usaban para cáncer, que también se pueden usar por estas condiciones. Eso sí, ya son medicamentos para usar por largo tiempo. De controlar y mantener el paciente estable. Y finalmente, lo que ha hecho la diferencia para los pacientes con enfermedad moderada severa en las últimas dos décadas, es lo que llamamos medicamentos biológicos y moléculas pequeñas, que son medicamentos que bloquean estas sustancias, que son las que causan o median la inflamación. Son medicamentos bien específicos, bien costosos, para utilizar, para lograr que un paciente idealmente tenga una remisión, que quiere decir que la enfermedad, como le decían al paciente, se duerme por completo, ¿verdad? Pero por lo menos que tenga una respuesta, que se sienta mejor, que pueda trabajar, que pueda ir a la escuela, que pueda comer, que haga su vida. Y después que logramos esto, se mantiene el paciente en este tratamiento para que siga bien. Porque sabemos, los estudios nos han demostrado, que la gran mayoría que tú le quitas en la medicina van a tener una recaída. Ninguno de estos medicamentos trabaja en el 100% de los pacientes. No hemos llegado, desgraciadamente, al punto de poder controlar a todo el mundo. Pero la respuesta es, yo te diría que, por lo menos, el 60% de los pacientes van a tener una respuesta buena. Doctora, ¿es más común la colitis ulcerosa en hombres o en mujeres? ¿Existe un perfil común? No hay diferencia de género. Es bastante similar en los diferentes estudios, usualmente, pues, 48-52. En realidad, básicamente, es lo mismo. Lo que sí existe es una edad preferida en que se manifiestan por primera vez. Y en la mayoría de las poblaciones es entre los 15 y los 35 años. Esto es bien importante porque estamos hablando de adolescentes, adultos jóvenes, están en desarrollo, están preparándose profesionalmente, están empezando sus vidas, cuando estas enfermedades los impactan. Así que es bien importante hacer un diagnóstico temprano y poder ofrecerle un tratamiento para que puedan, ¿verdad?, continuar con lo que se espera en su vida. Hay un segundo pico que aparece después de los 60 años. Así que personas después de los 60 años que nunca habían tenido la enfermedad, no es un diagnóstico tardío, es que se manifiesta por primera vez en esos momentos, también esto lo estamos viendo. Así que todas las edades y, de hecho, aunque no es bien común, desde la infancia. ¿En el caso de Crohn's es similar? En el caso de Crohn's es similar, sí. Una diferencia que estamos viendo en la última década es que en los niños se está presentando más comúnmente enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa, diferente a lo que era en el pasado. ¿Esto puede estar relacionado a hábitos, doctora? ¿Qué hábitos puedan estar perjudicando nuestra salud y que quizás pudieran estar relacionados? ¿Existe referencia acerca de esto? Bueno, más que hábitos, porque yo creo que lo que vamos a hablar es medio ambiente. Estamos hablando de cambios de generaciones, en cómo nos alimentamos, en qué comemos, qué cosas en el ambiente sin identificar, ¿verdad? Estas enfermedades son más comunes en los países industrializados. Y la industrialización lleva cambio en la economía, lleva cambio en la salud ambiental, lleva definitivamente cambio en cómo nos alimentamos. Y pensamos que todo esto en nuestro medio ambiente, los medicamentos que tomamos, el uso inadecuado de antibióticos, ¿verdad? Que se toman para todo y que se consiguen fácilmente. Todo esto ha llevado o lleva a un cambio en la parte, vamos a decir, externa de la persona. Hay un componente genético y ese pues lo heredamos, lo tenemos. Hay un sistema inmunológico inapropiado que responde inadecuadamente, demasiado poderosamente contra nuestro tracto gastrointestinal. Pero entonces, ¿qué detona esa activación del sistema inmune en una persona que tiene la predisposición? Algo que viene de afuera. Y ahí tenemos todos estos componentes. Estamos mirando mucho ahora en estudios científicos, no solo el impacto de la dieta, sino cómo esta dieta cambia el sistema de microbios intestinales y cómo manipulando esta dieta podemos mejorar este proceso inflamatorio, quizás quitándole algunos detonantes. Así que no hay una contestación. Hay muchas áreas de estudio, pero pensamos que definitivamente hay algo fuera de la persona individual que ayuda a que haya tantas enfermedades de esta. Para aquellos pacientes que puedan ser diagnosticados con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y quizás sientan que su vida vaya a cambiar por completo, que se pueda ver trastocado mientras logra encontrar el tratamiento indicado y seguir las recomendaciones del especialista. ¿Qué se le puede decir a los pacientes que están en ese proceso? Hay una serie de cosas que son bien importantes. La primera, siempre, educación, aprende de tu condición. Y hay sitios muy buenos para conseguir esta información. El médico no tiene el tiempo de hablarte de todo esto, pero hay mucha información para pacientes. La hay en español, en sitios confiables en las redes, en el internet. Segundo, es bien importante la parte del apoyo psicológico porque todo paciente con una enfermedad crónica, sea la que sea, se va a impactar con un diagnóstico que primero le van a decir, mira, no sé por qué lo tienes, no tengo cura, te voy a dar estas medicinas que tienen todos estos posibles efectos secundarios, que cuestan un montón, que a lo mejor tu plan médico no las cubre, que no te garantizo que te van a poner bien. A lo mejor hay que operarte, se le da miedo de todo el mundo. No tengo una dieta especial para ti todavía, así que, ¿qué vas a comer? Pues vamos a ver cómo te ayudamos. Y esto tiene un impacto psicológico definitivo y obvio. Hay que manejar esto. El tracto gastrointestinal y el cerebro son una autopista de ambas direcciones. Y hay una conexión en todos los moduladores de los dos. Así que, si tu cerebro no anda tranquilo y bien, tu tracto gastrointestinal tampoco. Así que, hay que trabajar eso. Está demostrado ya, paciente que se maneja su ansiedad, su depresión, herramientas para manejo de estrés, responde mejor al tratamiento y cumple más con el tratamiento. Así que, eso es bien importante. Parte de eso mismo, quizás, es que hay que saber que hay unas leyes que protegen a personas con ciertas discapacidades que le dan derecho al acomodo razonable en la escuela a los niños. Hay un montón de leyes para los niños y en el ambiente laboral para las personas que trabajan. Y eso se trabaja y si se puede lograr, te hace más fácil cumplir con tu trabajo. Porque está demostrado también que estos pacientes pierden días de trabajo o pierden días de escuela por su enfermedad. Y pueden perder el empleo porque no lo entienden y no le hacen el acomodo. Así que, eso hay que trabajarlo. Y la cuestión de la nutrición, que todavía la dieta maravillosa no la tenemos claramente definida. Sí es importante una evaluación nutricional. A ver si hay alguna deficiencia que haya que reponer. Y entonces, un plan de cómo yo me voy a alimentar. Para alimentarme saludablemente, evitar las cosas que puedan empeorar mi condición, en lo que los medicamentos trabajan. Así que, es un abordaje a este paciente que no es solamente vamos a los síntomas gastrointestinales, sino vamos a atender todo lo que esta condición significa en ti. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta edición especial de Medicina y Salud Pública. Gracias por la invitación. Conversamos con la doctora Esther Torres, ella es gastroenteróloga. Hablamos sobre colitis ulcerosa y también enfermedad de Crohn. Los invitamos a que sigan conectados con todos nosotros. Sigan la programación, además, síganos en redes sociales como Revista de Medicina y Salud Pública en Facebook. Búsquenos en Instagram como arroba revista MSP. Y también visite medicinaysaludpublica.com. Soy Giseta Arellano, fue un honor, un placer haberlos acompañado. Y será hasta una nueva oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.